Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen Ortega Murillo sigue con su cacería despiadada. Bajo el disfraz de expropiación, el gobierno sandinista ha confiscado 35 propiedades en Managua, argumentando su utilidad pública. Pero no nos engañemos. Esto es un asalto a plena luz del día, sin retribución ni indemnización, violando descaradamente la Constitución de Nicaragua. No es casualidad que estas confiscaciones ocurran en un contexto de represión feroz contra opositores, con 452 críticos desterrados y despojados de todo en los últimos dos años. Ortega y Murillo han transformado la vieja ley de los ausentes en una nueva herramienta de represión para castigar a todo aquel que se atreva a desafiar su dictadura. ¿El fin? Consolidar su control a través del miedo, apropiándose de todo lo que puedan mientras aplastan a sus críticos. Una nueva piñata de tierras en el país que ya no respeta ni su propia ley. ¿Tiene propiedades en Nicaragua que no está usando? Alerta, porque el régimen de Daniel Ortega confiscó hoy 35 propiedades, declarándolas de utilidad pública y alegando como justificación para este acto preocupante que supuestamente se encontraban en abandono. La confiscación se hizo a través de un decreto en el diario oficial La Gaceta y fue expedido por la Procuraduría General de la República. Según esta institución, utilizada desde hace mucho como instrumento de represión dirigiendo olas confiscatorias, estas propiedades podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses, aunque no indican de qué forma una propiedad puede perturbar la paz del país. Todas las propiedades están ubicadas en la ciudad de Managua y la mayoría son fincas con grandes extensiones de tierra. En agosto pasado, el régimen confiscó en una sola tanda 72 propiedades, eso sin contar con lo que se ha tomado de más de 5.000 organizaciones clausuradas, así como de 316 personas desnacionalizadas y otros casos más que aún no son denunciados por temor a más represalias. La verdad sale a la luz y el círculo de la dictadura se cierra. Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y fiel peón del régimen Ortega Murillo, acaba de confesar lo que todos sabíamos. Daniel Ortega ordenó la masacre de 2018. En una declaración explosiva, Díaz confirmó que las órdenes de disparar contra manifestantes vinieron directamente del jefe supremo. Estas declaraciones, captadas en una entrevista con RT, ya han sido incorporadas como pruebas en el caso internacional contra Ortega y Murillo en Argentina, donde enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad. El caudillo sandinista y su esposa dictan la represión sin piedad, y ahora el mundo entero lo sabe. Con más de 355 muertos, torturas, desapariciones y exilio forzado, el régimen está siendo acorralado. La justicia internacional se cierne sobre ellos, y ni las excusas burdas de Ortega en el diálogo nacional podrán salvarlo de su destino. Las recientes declaraciones del director de la Policía del régimen, Francisco Díaz, que culpan al dictador Daniel Ortega de dar la orden de todas las acciones represivas en contra de los civiles en 2018, serán incluidas como prueba en el caso internacional contra el caudillo sandinista y su esposa Rosario Murillo en Argentina. Darío Richarte, uno de los abogados que acusó a la dictadura de Managua ante la Justicia Federal de Argentina, dijo que las recientes declaraciones que se viralizaron luego de una nota que publicó Nicaragua Investiga fueron introducidas como pruebas importantes. En el día de hoy hemos introducido una prueba muy importante. La confesión de Francisco Díaz, realizada en el informe publicado el 10 de octubre de 2024 en el canal de YouTube del sitio de Noticias Nicaragua Investiga, entre otros medios de comunicación, publicó Richarte en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter. El abogado también dejó claro que si con estas declaraciones Díaz trata de evadir la justicia en un futuro no va a lograr su cometido, pues él también es actor directo de los crímenes de lesa humanidad de los que se acusan a los dictadores. Rosario Murillo, en su ya acostumbrado delirio autoritario, ahora admite abiertamente que tiene un equipo dedicado a espiar y vigilar a los medios independientes en el exilio. Sí, esos medios que ella llama hijos del diablo. Según la codictadora, la prensa que denuncia la brutal represión del régimen Ortega Murillo vive en otro mundo, uno falso y maligno. Para ella, Nicaragua es un paraíso de fe, cariño y prosperidad, mientras los verdaderos periodistas, los que se atreven a contar la verdad, son acusados de inventar crímenes y violaciones a los derechos humanos. ¡Qué descaro! Mientras tanto, Murillo utiliza sus medios oficialistas para pintar una imagen idílica del régimen, cuando en realidad están llenos de censura, persecución y mentiras. Una vez más, el régimen criminaliza a todo aquel que se atreve a contar la verdad, usando las mismas tácticas de miedo y represión que han caracterizado su dictadura. Y defendemos la paz y esa es la mayor bendición. Rosario Murillo hizo mofa de los medios de comunicación en el exilio, tras asegurar que no informan la realidad de su país, pero omitió reconocer que su régimen ha desatado la persecución, exilio, el encarcelamiento de opositores, robado bienes a organizaciones que ordenó cerrar, además la falta de garantías a los derechos humanos, desempleo y pobreza que viven los nicaragüenses con la administración sandinista. Cuando yo me asumo a las páginas del odio, veo qué mundo es ese, qué país están reflejando. Ese país existe solo en sus mentes malvadas, perversas. Este país es un país donde reina la fe, donde reina el cariño, el encuentro y sobre todo el afán de prosperar, porque tenemos derecho a prosperar. Ese mundo falso, ideado por quienes han pretendido destruirnos, saqueándonos todo el tiempo, ese mundo falso existe para ellos, para la mayoría de nicaragüenses que vemos los avances de cada día. Los ataques de Murillo surgen porque los medios de comunicación independientes no replican su discurso oficialista, ni pregonan las buenas nuevas de su régimen. Según Guillermo Medrano, experto en temas de libertad de expresión, los medios de propaganda de la dictadura carecen de credibilidad. Daniel Ortega, el dictador con delirios de grandeza, se lanza contra Israel y Ucrania, acusándolos de colocar armamento nuclear en zonas de alta sensibilidad. En una declaración digna de un desvarío, Ortega no solo acusó al primer ministro israelí de ser una especie de Hitler, moderno, sino que culpó a Estados Unidos de todos los conflictos globales. Este criminal de lesa humanidad, con sus manos manchadas de sangre por los más de 355 asesinatos en 2018 y responsable de la instalación de una dictadura brutal en Nicaragua, ahora pretende desviar la atención internacional hacia teorías conspirativas absurdas. Mientras Ortega intenta presentarse como un líder mundial preocupado por la estabilidad, su propio país arde en represión, violaciones de derechos humanos y miseria. La hipocresía del tirano no tiene límites. Mientras acusa a otros de poner en riesgo la seguridad global, él continúa aplastando a su propio pueblo. Ortega ya no sabe cómo justificar su tiranía. Un ataque directo para el primer ministro de Israel realizó el criminal de lesa humanidad, Daniel Ortega Saavedra, por considerarlo una especie de agente del mal y la reencarnación de uno de los personajes más mortíferos de la historia mundial. Al frente del gobierno de Israel se encuentra un primer ministro. Ortega, sobre quien existe acusaciones de asesinato, violación e instalación de una dictadura, expande sus señalamientos al manifestar que el conflicto en Medio Oriente es responsabilidad de los Estados Unidos y otros bloques de poder. Los gobernantes norteamericanos utilizando a Israel, armando a Israel, lo que están haciendo los gobernantes norteamericanos junto con gobernantes europeos, porque ahí están los imperios, los imperios se han unido, creyendo que de esa manera van a poder derrotar a los pueblos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.